¡Sí! 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 Bailando y latido pisa El cuello te agarra Y no se nunca pisa ¡Pero lo que vuelva... ¡Más después que! ¡Haz los del pensamiento! ¡Y dice que ya! Oye, que con la noticia ¡Gracias! Y de esta... ¡Gracias! ¡Eh! No hay nada, nada, que ella no suelta nada, dice nada, nada, que no hay nada, nada, que no hay nada, que dice lo trigo, pégate, que la noche está empezando, pégate, que tú ese conmigo, pégate, que la noche está empezando, pégate, pégate, ella no dice la noche está empezando, pégate, que 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 la noche está empezando, pégate, Y ya no sueltas Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay Yo te quiero más amor Yo para a nante, para a nante, tú para a nante Yo para a nante, tú para a nante Tú eres una mujer pa' sube